¡Suscríbete al canal! Una alternativa más de educación, que es nuestra Escuela Técnica Roberto Roca, que va a estar iniciando sus actividades en marzo del año próximo. Soy la colectora de la Panamericana, Manoacapital, pedido al barrio Siderca. Si hoy pasamos y vemos, hay movimiento de obra. Allí se está edificando la escuela. La escuela está pensada para una población heterogénea, donde el denominador común sea que todos tengan interés, todos den lo mejor de sí mismos, dando posibilidades a gente que viene de escuelas privadas, gente que viene de escuelas públicas, gente del casco urbano de Campana, gente que viene de los barrios. Entonces fue difícil pensar en cómo hacer la admisión de 60 alumnos, de diseñar distintas instancias de exámenes y de cursos que sean de nivelación, para que todos tuvieran las mismas oportunidades. Mi papá es electricista y mi abuelo antes trabajaba de mecánico. Entonces, el electromecánico sería un poco de las dos. Y eso es lo que me gustaría hacer. A mí me gustó mucho la idea de cómo iba a ser la escuela. Me encanta eso. Aparte, me gusta ver cómo la están transformando día a día la escuela. Cada vez que pasaba, me daba cuenta de que algo nuevo tenía. Nosotros creemos profundamente en la fuerza de la cultura industrial, capaz de crear trabajo de calidad, trabajo con mucho conocimiento asociado. Al final, el centro de nuestra empresa, pero el centro de nuestra comunidad es nuestra gente. Entonces, mejorar la formación, el conocimiento, es una forma de promover el progreso de la empresa y de la comunidad. Hola, sí, familia Castillo. Necesitaría que por favor se acerquen el día martes, sí tiene que ver con los resultados del examen. Mis papás fueron a la reunión y yo, mi cuerpo era nervios. Y cuando llegan, simplemente me dicen que ya era parte de la escuela. Y obviamente me puse contentísimo. Era como preguntarse, ¿en serio? ¿Soy parte de esto? Es que es algo increíble, digamos. Somos la primera cama de esta escuela, la 13-19, porque comenzamos en 2013 y confiamos en egresar como técnicos en 2019. Les decimos que el proyecto nos encanta. Gracias por abrirnos esta puerta a lo técnico, por darnos la posibilidad de desarrollar nuestras capacidades, a quienes no teníamos los recursos necesarios para poder demostrarlas. Muchas gracias por su atención. Yo quiero operar con una gran recomendación a los chicos que empiecen a estudiar, que nunca renuncien a sus sueños, a su ambición, al deseo de hacer la cosa bien, lo mejor que se pueda hacer. Y creo que en esta escuela van a tener la oportunidad de hacerlo. Es la primera vez que empiezo a hacer algo así, con herramientas, pero que tenga un objetivo. En principio es difícil, pero después te vas acostumbrando y es genial. Cada día que pasa la veo mucho más contenta y me siento yo orgullosa de la hija que tengo. Para mí es una formación de excelencia. Y que mi hijo esté dentro de ese proyecto, imagínate lo que podemos sentir nosotros. Valió mucho el primer esfuerzo de mi mamá, de mi familia, el mío. Siempre hay algo nuevo, algo diferente. Te dan ganas de venir al otro día para ver qué va a pasar. Estar acá siento que me va a dar un mejor futuro. Te dan ganas de venir al otro día para ver qué va a pasar.